Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos acerca de Ingeniería de Software. Estos videos son un complemento a las clases que yo dicto en la Universidad de Caldas en Colombia. Además de estos videos tenemos obviamente diapositivas, clases presenciales, talleres, etc. Sin embargo, si alguien fuera de la universidad está interesado en tener más información, pueden escribirme al correo oscar.franco.ucaldas.edu.com Bueno, voy a empezar con el video del día de hoy. En otros videos hemos visto acerca de procesos de desarrollo de software. Sabemos que están formados por una serie de actividades, más bien de fases. Cada una de estas fases puede descomponerse en actividades y cada una de estas actividades puede descomponerse en tareas. Entonces, hoy vamos a ver una de esas actividades que son fundamentales en la ingeniería de software. No importa el proceso que estemos utilizando. Y es el manejo de requerimientos. Incluso para algunos autores, los requerimientos son lo más importante en el desarrollo de software. Es un aspecto, como lo vamos a ver aquí literalmente, crucial. Como para ambientarnos un poco en la importancia de los requerimientos y en los problemas que podemos tener si no definimos los requerimientos bien o no sabemos más bien cómo definirlos durante el desarrollo de un proyecto, pues los invito a ver este video que tiene un poco de... Es un poco una broma de lo que le sucede a esta mamá cuando no entiende los requerimientos de su hijo. Mami, me tengo que disfrazar de castor. ¿De qué? De castor. Mami, me tengo que disfrazar de castor. Vamos a Belén, vamos castores, vamos, vamos a Belén, vamos castores. Bueno, eso sucede muchísimo cuando se desarrolla sopa. El usuario está esperando un pastor y le llega un castor. Bueno, entonces vamos a mirar un poco estos elementos y de qué es lo que sucede porque tenemos problemas con esta. Vamos a suponer que aquí tenemos a un cliente, un stakeholder. Y lo que él tiene en su cabeza es esto. Empieza a dialogar con... Vamos a mirar aquí tenemos a una desarrolladora con un grupo de desarrolladores. Mejor. Que lo escuchan. Pero sucede que estos desarrolladores posiblemente lo que entienden es... Esta, este y este. ¿Entendió esto? Y al final, el producto puede que sea, contando con suerte, puede que sea algo así. Pero lo que es aún más interesante es que puede que lo que el usuario realmente quería era... O realmente necesitaba era esto. Es decir, entender lo que un usuario o un grupo de usuarios o clientes, o como ya veremos más adelante, que hay una palabra técnica para eso, los stakeholders, necesitan, no es un aspecto importante, no es fácil. Es una tarea difícil, pero súper importante cuando se desarrolla software. Quizás la más, como lo dicen algunos autores. Vamos a ver alguna historia general como para ambientarnos y para insistirles en algo que siempre les he dicho. Hombre, no hay que aprenderse todos los datos de memoria. Pero al menos se espera de que si tú estás en el ámbito de la ingeniería de software, de desarrollo de software, etc. Se conozcan algunos aspectos, algunos elementos, alguna jerga básica. No todo lo podemos buscar en Google. Hay que tener algo en el disco duro, algo en el background que nos permita expresarnos y hablar con colegas sobre nosotros y sobre lo que hacemos. Entonces, no sobra dar algunos detalles sobre la historia de los requerimientos. Más que un ladrillo, digamos que un ladrillito, no un ladrillo, es que en 1969 se definió el concepto de ingeniería de software. Sin embargo, no se mencionó para nada el concepto de requerimientos. Este solo viene a aparecer en el año de 1993. Es decir, muchísimos años después viene a aparecer este concepto, 24 años después para ser más exactos, sobre lo que son los requerimientos. Y en el 2007 ya se empieza a crear algunas instituciones, algunos congresos que empiezan a hablar sobre los importantes de lo que son los requerimientos en el desarrollo de software. Están muy ligados a la calidad del software. Y esto es porque es tema de otro curso, pero la calidad, independientemente de cómo la despleguemos, para un usuario la calidad va a depender de que el producto o servicio haga lo que él quiere. Entonces, por eso está esta definición de la IEEE, la quiero traer a colación. Y es que la calidad se puede medir como el nivel en el cual un producto o un proceso cumple con los requerimientos. Entonces, aquí ya vemos cómo los requerimientos están relacionados con la calidad. Es más, en la definición de calidad de software ya aparece el término requerimientos. Y existen, por ejemplo, muchas frases o muchas relaciones ya conocidas o patrones, por ejemplo, que si los requerimientos están mal definidos, lo que tendremos al final es un mal producto. Regresemos al video. El disfraz del castor estaba perfecto y para haberlo hecho en tiempo récord, estaba muy bien hecho, pero eso no es lo que se necesitaba. Entonces, no necesariamente tener un buen producto significa que se han cumplido los requerimientos, porque si los requerimientos no son lo que el usuario estaba esperando, no cumplen. Perdón, si el producto no ocupe los requerimientos que el usuario estaba esperando, pues, por más bueno que sea el producto, no es de calidad para el usuario que lo necesita. Existen muchos problemas y los quiero traer a colación para que cuando estén leyendo los requerimientos, cuando estén leyendo en inglés, por ejemplo, que algunos son raros en inglés, vean que no es un tema superfluo, porque vean que es un tema interesante, vean que es un tema importante y que si se desempeñan en el mundo del desarrollo de software, del desarrollo de apps, van a ver ser muy implicados en este mundo de los requerimientos y en la importancia de que estén bien definidos. ¿Qué problemas tenemos que están pobremente especificados? No aparece una especificación completa que me permita entender los requerimientos. Ojo, aquí cuando estoy definiendo completa, estoy hablando durante todo el ciclo de desarrollo. Ya lo vimos en una clase anterior, lo recordarán, que el ciclo en cascada, donde los requerimientos se hacen primero y luego el análisis y el diseño, no funciona en el software actual o para algunos tipos de desarrollos de software. Lo que me interesa aquí es que independientemente de dónde los definas, si los defino de manera evolutiva, si los defino en un ciclo inicial, si los voy incrementando a medida que desarrollo software, independientemente de la forma que esté utilizando para gestionar esos requerimientos, deben estar bien especificados. Muchos son ambiguos. La interfaz de usuario debe ser amigable. ¿Qué significa amigable? Yo, hay una anécdota que cuento mucho, es que trabajé en una institución del Estado hace mucho tiempo y había una interfaz de usuario, había que pedir el departamento y el municipio. Entonces, claro, había aparecido recién esos lenguajes visuales que permitían una cantidad de componentes que me dejaban desarrollar muy bien. Entonces, yo veía que pedían el código del departamento y el municipio. Yo no le pregunté a nadie, sino que simplemente dije, bueno, yo necesito leer departamento y municipio, pues hagamos el mapa del país, hagamos el mapa de Colombia, y que cuando le hagan clic se abra como la cartografía y le dice a lección del municipio, y que cuando le lección del municipio, pues ya aparezca automáticamente el código del departamento, el código del municipio. A mí me parecía perfecto, me demoré, en este caso, en otras cosas muchísimo desarrollando esto. Cuando se instaló, mejor dicho, lo que me demoré, porque en esa época se instalaba localmente con misquets, lo que me demoré en subir, desde donde lo instalé, hasta cuando subí a mi oficina, ya estaba temblando, perdón, ya estaba temblándola yo, estaba sonando el teléfono diciendo que qué había hecho, que cómo era esto del departamento, del municipio, y yo me sorprendí, y dije, bueno, qué color, qué tamaño, cuándo bajo, y estaban todas las personas que digitaban, lo llamamos aquí digitadores, enojadísimas conmigo, porque ellos se sabían el código del departamento del código municipio hace muchísimo tiempo, y entonces a ellos les pagaban un extra por el número de registros que hacían. Entonces, por decir algo, digitaban 71-14, ellos sabían que era, esto es un ejemplo, no es el código real, pero por decir algo, era caldas aguadas. Y finalmente, ellos se enteraban de que no era, de que eso se demoraba muchísimo, y que se estaban demorando y perdiendo dinero y tiempo con el gran DSID. Entonces, yo había entendido una cosa que ellos no querían, se veía bonito, pero no es lo que necesitaban, estaban un poco ambiguos, definidos. A veces están incompletos, que es lo más normal, y el problema cuando los requerimientos están incompletos es que el desarrollador asume cosas, o hace supuestos, y eso es gravísimo, porque si se hacen supuestos, pues al final el producto que se tiene, no es lo que el usuario quería, sino lo que el desarrollador supuso. Y así hay una cantidad de problemas que se vienen presentando cuando no se definen bien los requerimientos. Como para todavía reforzarle la idea de que los requerimientos son importantes, pues si se definen mal los requerimientos, todas las demás actividades que son tan importantes y que suenan como más relevantes que los requerimientos se ven afectadas. La gestión del proyecto, la arquitectura del proyecto, el diseño detallado, el aseguramiento de la calidad, incluso los procesos de entrenamiento y capacitación se ven afectados porque estoy capacitando a unos usuarios, por ejemplo, en un software que no es el que es, el que no sirve. Entonces, creo que con esto nos ha quedado claro de que los requerimientos son importantes. No es simplemente un tema a ver, sino que son importantes en nuestro desempeño profesional como ingenieros de software. Y si no, pues lo que tenemos ahí es una bomba de tiempo que entre más tarde explote, peor van a ser las consecuencias para nosotros. Porque van a ser más costosos y no van a llevar más tiempo y más complejos corregir errores que se generen por los requerimientos. Hay una jerga muy básica que se utiliza cuando se tiene que ver o cuando estamos hablando de requerimientos. Y por eso la traigo aquí a colación y voy a hacer un glosario. Un requerimiento. Más adelante lo definiré formalmente, pero para nosotros un requerimiento es una necesidad, un deseo, algo que se quiere y que debe ser satisfecho por un producto o servicio. Necesidad. Necesidad. Un deseo. O algo que quiere, o que quiere, o debe ser satisfecho de un producto o servicio. Stayholder. Lo pongo así y lo pronuncio en alguna traducción directa porque no hay una traducción muy buena en el español, pero es como los interesados en alguien. Pero no los interesados como quien pasa por ahí y dice, ¿ve esto tan interesante? No. Los interesados porque de alguna u otra manera se ven afectados, directa o indirectamente, por lo que se está haciendo. Entonces tiene ese interés. No son solamente los usuarios. Yo generalmente digo muchos usuarios, tratar de usar más stakeholders y usuarios cuando sea específicamente el tema. Pero los stakeholders son los clientes, cualquier persona que esté afectada por el sistema, como les decía la regularidad, las entidades reguladas de horas del gobierno, etc. No necesariamente los clientes son usuarios. No necesariamente estas personas son roles, pero que pueden cambiar. Elicitación también es un término que no tiene una traducción directa de elicitar. Algunos diccionarios la tienen, algunos no. Porque elicitar es obtener, es como... Sonsacar es la palabra que se me ocurre en este momento. Información de los stakeholders. Es capturar esa información. Ojo con eso. Entonces, no es la licitación, es un proceso dinámico. No es que aquí está el stakeholder y aquí está el desarrollador. Y no se trata de un diálogo ahí donde el stakeholder nos está hablando y donde simplemente el ingeniero de requerimientos, la persona encargada de los requerimientos, toma fuentes. No se trata de eso, porque muchas veces los requerimientos, los deseos del usuario no necesariamente son requerimientos. Pasémoslo a otro plano. Usted puede ir a su casa y decirle a alguien, hombre, ahora se están usando los espacios abiertos, yo quisiera tumbar esta pared. Es lo que usted desea, pero le van a decir, hombre, no se puede, si usted tumba la pared, se tumba toda la casa. Yo debo... Si me entienden la idea, puede que escuche los deseos del cliente, del stakeholder, pero debo de mirar desde un punto de vista de ingeniería si se puede hacer o no. O muchas veces lo que el usuario quiere, así se puede hacer, no es lo que necesita. Entonces, es un proceso complicado. Es un proceso bastante interesante para conocer lo que el sistema debe hacer, lo que se espera que haga el sistema. El ingeniero de requerimientos, que es una profesión, que incluso hay posgrados que hablan mal al respecto, es quien hace licitación de requerimientos, que los recolecta, que coordina, que los maneja, en fin, que se compromete con esta tarea de obtener un buen requerimiento durante todo el proceso de desarrollo de eso. Esta es una caricatura típica de lo que pasa con los requerimientos. Tiene que ver mucho con la idea del castor. El primero es lo que el cliente, el primero, perdón, es lo que el cliente o el stakeholder quiere. Lo segundo es lo que el líder del proyecto entiende. Lo tercero es lo que el analista diseña. Lo cuarto es lo que el programador escribe. Lo quinto es como lo describe el negocio. Lo sexto es la documentación del proyecto. Lo siguiente es las operaciones. ¿Cómo funciona cuando está instalado? Casi que una horca. Después lo que el cliente piensa que está comprando con el presupuesto que tiene. El soporte. Es típico este tipo de cosas. Y al final lo que él, este holder, lo que el cliente realmente quiere. Entonces, es muy diciendo. En la página de Facebook del curso, alguien puso también algo muy similar. Le recomiendo que la mire. Bueno, aquí vamos a definir un poco más formal qué es un requerimiento. Es una condición. O es una capacidad. O una competencia. Que un usuario necesita para resolver un problema. O alcanzar un objetivo. Es fundamental. Aquí esta primera definición es desde el punto de vista de la necesidad del usuario. Ahora, viene el otro lado de la moneda. Y es que, es esa condición, esa capacidad que el sistema componente debe tener para satisfacer esa necesidad del usuario que ha sido expresada en un documento que tenga un lado de formalidad. Es decir, no es algo que se dijo, se llamó, oye, por favor, le quiero que le adicione esto al sistema. Cuidado con eso. Un requerimiento adicional que no ha sido especificado con tiempo me genera tiempo y recursos adicionales en mi trabajo. Tipos de requerimientos. Funcionó aquí la animación. Hay unos muy orientados y son muy importantes al objetivo que se desea con el sistema que se va a desarrollar. Por ejemplo, una vez estaba mirando yo unos objetivos y decía, el objetivo del sistema es obtener una red distribuida que me permita consultar en línea, en ingreso de caja de todos los sistemas utilizando no sé qué computación en la nube y una cantidad de cosas técnicas. Ese no es el objetivo. Gold Oriented es orientado a los objetivos del negocio. Lo que quería el señor era extender y controlar el flujo de caja de sus de sus de un sistema que tenía de venta de X producto a nivel nacional y lo quería controlar porque sospechaba que le estaban robando y quería un control. Entonces, eso es lo que él quería. Ese es el objetivo. Que yo después lo tenga que desplegar para hacer un sistema distribuido en la nube con seguro, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero no es el objetivo. Las reglas del negocio son muy importantes porque son las que me van a guiar un poco lo que es el desarrollo de los requerimientos. Hay requerimientos funcionales que son los más típicos y requerimientos no funcionales. en este curso en este curso que es Ingeniería de Software 1 así están relacionados con objetivos de negocio y con reglas de negocio entonces vamos a estar muy enfocados en los objetivos pero en los requerimientos funcionales y en los no funcionales. Bueno, hay niveles de requerimientos esto se me fue en español en castellano pero luego en la segunda versión lo agregaremos. Los requisitos del negocio están arriba miren que esta pirámide es bien importante porque lo que me está diciendo esta pirámide es que los requerimientos del negocio se ven antes son muy pequeños o sea son algo pequeño pero que en últimas me van a costar trabajo y que se van a ir expandiendo. Esos pequeños o pocos requerimientos de negocio se van a convertir en muchos requisitos del usuario y esos finalmente se van a convertir en requisitos del software. Eso es muy importante porque para el usuario como ve poquito requerimientos perdón para el desde el punto de vista del administrativo del business business requirements o requerimientos del negocio eso simplemente que me haga esto pero mire que me haga esto se va creciendo y se va aumentando exponencialmente en lo que va a ser en últimas lo que va a implementar ese pequeño o único requerimiento que se tenía en el nivel más alto cuidado con eso esto es muchísimas horas de trabajo para el equipo de desarrolladores lo que dice ahí son lo que los de arriba me dice qué es lo que el sistema debe implementar es el por qué yo voy a implementar un sistema lo segundo es qué quieren los usuarios hacer con el sistema y lo tercero es lo que los usuarios van a hacer lo que los desarrolladores van a hacer pónganle cuidado a esta parte no quiero ser digamos pesado con esto ni que se aprendan cosas de memoria pero esto es de esas cosas muchachos que hay que incluirlas en el ADN los requisitos del negocio están orientados en por qué estoy yo desarrollando este software no es porque quiero utilizar computación en la nube no es porque los microservices son muy importantes es porque desde el punto de vista de negocio es importante el software o la aplicación o el componente que usted está desarrollando los requisitos del usuario qué es lo que espera el usuario el que va a utilizar el software que haga su sistema y finalmente los requisitos del software es lo que debe ser desarrollado obviamente hay una trazabilidad desde estos requerimientos que los podemos llamar de alto nivel de high level hasta los de low level que son los de requisitos del usuario esto de low level simplemente hace referencia a la pirámide que tenemos aquí que es la base pero no hace referencia que esto es lo más fácil y como lo dicen algunos por ahí esto se puede hacer automáticamente ya casi que piensan que hay software que lee la mente del usuario y te hace el programa y eso todavía no pasa bueno aquí podemos describirlo de una manera un poco más detallada están los requisitos del negocio que están definidos por las reglas del negocio tenemos ejemplos pero como para que no quedemos ahí uno podría decir que una regla del negocio es ningún usuario de urgencias espera más de 10 minutos en ser atendido eso puede ser una regla del negocio otra regla de negocio por ejemplo en vamos a enter espero que no me demanden por la publicidad pero es lo que no es en la publicidad es lo que simplemente ellos dicen es precios más bajos garantizados una regla de negocio bueno eso se convierte en requisitos de negocio y el resultado de hacer los requisitos del negocio es un documento de edición quiero hacer énfasis aquí posiblemente en muchos videos repetiré lo mismo y es que estos documentos no son documentos estáticos o sea son documentos que durante todo el desarrollo del proyecto se van desarrollando se van creando se van incrementando se van cambiando las versiones para los requisitos del usuario la entrada son las reglas del negocio y el documento de edición y obtenemos el documento de requisitos del usuario para los requisitos funcionales que son muchos de lo que se va a implementar tenemos las reglas del negocio tenemos los atributos de calidad tenemos las restricciones de interfaces externas etcétera y al final tenemos los requisitos de eso todos estos elementos son dinámicos hay un ciclo acá esto es un ciclo bueno es una excusa si es que estoy dibujando aquí en mi pantalla que está a la derecha y ahí donde sale el cursor entonces cuando estoy mirando al frente en la pantalla que ustedes están viendo no alcanzo a ver el cursor y por eso esa elipse que pensaba ser ha quedado como la cara de alguien entonces de nuevo como para resumir documento de visión necesito los requisitos del negocio y las reglas del negocio de entrada obtengo el documento de visión para que sirva como entrada los requisitos del usuario que ahí necesito de nuevo las reglas del negocio y el documento de visión para hacer un documento con los requisitos del usuario los requisitos funcionales son me sirven los requisitos del usuario me sirven para escribir los requisitos funcionales las reglas del negocio me sirven para escribir los atributos de calidad y a estos al igual que las restricciones e interfaces externas me van a servir para especificar esos requisitos de software ojo los que apuntan a todo lo que se dice y esto quien cree que va a hacer todo esto de nuevo estos documentos no son estáticos se están construyendo constantemente es decir hay una relación entre todos yo puedo partir una versión inicial del documento de visión que me ayudan a la versión inicial de los requisitos del usuario que me ayudan a una versión especial específica de los requerimientos de software pero que a medida que se van evolucionando digamos estoy aplicando un ciclo iterativo incremental pues estos documentos se van evolucionando y se van manejando en una versión nos interesan por ahora como requerimientos en este curso requerimientos funcionales del sistema que están relacionados con el hardware y software en nuestro caso mucho más con el software y es lo que el sistema debe hacer debe desarrollar y los los no los requerimientos no funcionarios tienen que ver con lo que el sistema debería son requerimientos más comportamentales lo que el sistema debería tener algunas características posiblemente muy relacionadas con la calidad con la seguridad con la disponibilidad etcétera eso lo miraremos más adelante en el curso y también tenemos que definir algunas restricciones para el comportamiento del sistema que se nos dan para el comportamiento del sistema si nos dicen ciertas restricciones como un lenguaje de programación es una restricción el sistema operativo en el que va a funcionar es una restricción incluso el que a veces a veces tiene que desarrollar aquí como ejemplo no las voy a detallar mucho les voy a ir pasando tipos de requerimientos funcionales las reglas de usuario las transacciones las correcciones los ajustes las medidas administrativas etcétera uy esto me quedó aleatorio la aparición de lo que está allí lo pueden mirar habrán otros más puede que sobran algunos si alguno tiene un comentario sobre lo que aparece allí lo pueden poner en el comentario del curso y con esto damos con terminado este video espero que sea disutilidad no olviden revisar estos apoyos y las otras actividades que están en la página del curso nos vemos en el próximo video de requerimientos muchas gracias